Música Queríamos presentar a este maravilloso panel de ponentes que son todos amigos y compañeros y que provienen de diversas empresas como veis todas ellas damas menos Julián que representa a la agencia que parece hoy James Bond, o sea hoy no te puedes cojar Tenemos a Ana Regidor Bailí que viene de Amadeus Tenemos a Flora Egea que es la EPO de IBM Tenemos a Paloma Paricio que viene de Mondelez, anteriormente Kraft Tenemos a Julián Prieto que viene de la agencia, es el subdirector de registro Tenemos a Inmaculada García que viene de Cepsa y tenemos a Elena Morago que viene de Mafre Con lo cual tenemos juego de damas El tema que vamos a debatir hoy es la figura del DPO, del Data Protection Officer Es una figura que aparece consagrada en el nuevo reglamento de protección de datos que es el borrador Y esta figura tiene muchísimas connotaciones y actualmente se está debatiendo sobre su regulación, sobre las características que tiene que tener un DPO Y bueno, ahí las tenemos Creemos que es una figura que además puede dar mucho juego dentro de las empresas porque el perfil todavía no está fijado y porque tal y como aparece en el borrador de reglamento sería imprescindible para todas aquellas empresas que traten datos de más de 5.000 empleados Con lo cual creemos que puede ser de mucha importancia porque además puede consagrarse la figura de DPO as a service Es decir, que algunos de nosotros nos nombren DPO para determinadas empresas Y ahora con todo esto ya entramos en el debate En primer lugar, Julián va a tener la amabilidad de contarnos cuál es el marco jurídico y hacernos una muy breve presentación acerca de lo que es un DPO Y tras ello... No, no es esta, esta es la mía No, pero tú la tienes Sí La tienes Que lo he traído por si hay que pasar Tengo todo No sé si tapamos un poquito A lo mejor luego nos ponemos más No, no es esta, esta es la mía No, no es esta Bueno, yo sigo hablando de la figura, o sea que no hay ningún problema. La figura del DPO se establece, como ya se ha dicho, para empresas que traten datos con más de 5.000 empleados y es una figura que, según el borrador de reglamento, debe instaurarse independientemente de que las empresas se encuentren dentro o fuera de la Unión Europea. O sea, sería como un representante de datos. Esta figura normalmente tiene que tener un carácter independiente, tiene que ser una figura que tenga conocimientos técnicos y que tenga conocimientos jurídicos. Una figura intermedia, una figura con cierto poder, que no dependa o que no esté tan incardinada dentro de la organización, porque eso también puede presentar el problema de que si uno es responsable de la asesoría jurídica y tiene que defender la empresa y a la vez es DPO, pues tiene que tener una cierta independencia. O sea, con lo cual es una figura mixta, que tiene ciertas características particulares. Como todavía no está definida esta figura, pues digamos que se está barajando dentro del borrador de reglamento cuáles son las características a tener. Y ahora ya te voy a pasar esto y me estaré encantada. Perfecto. No, creo que tenemos sin micrófono. Gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar, agradecer a Isaac la invitación que ha cursado a la agencia para esta mesa redonda. ¿Se acoplan? Sí, vamos a ver si ahora mejor. Eso, agradeceros la invitación que habéis tenido con nosotros para esta figura. Ahora, en segundo lugar, pedir disculpas porque, por alguna razón, en mi PEN no está la carga ayer por la noche y la que os enviamos no aparece, con lo que, si no os importa, la volvemos a enviar. O sea, que para que la podáis estar a vuestra disposición. Pero bueno, yo creo que la presentación se puede hacer, o eso espero, igualmente, sin el PowerPoint. Cristina Melocía me ha pedido que hiciera un marco, una referencia al marco jurídico en el cual se mueve, o se va a mover, o se está moviendo la figura del delegado de Protección de Datos. Y yo había empezado con que es una figura que no es nueva. Aparece en la directiva de Protección de Datos de 95, en el artículo 18, como una de las posibilidades que los Estados miembros tienen a la hora de tratar los datos. Es una figura que te permite, en aquellos Estados que la hayan incorporado, por ejemplo, no hacer notificaciones previas. Nosotros decidimos tener un registro donde se nos notifican todos los ficheros y no tenemos la figura del delegado de Protección de Datos. Países que, si la tienen, si no me equivoco, de la Unión Europea, ocho países. Algunos de obligado, como puede ser el caso de Alemania o el caso de Eslovaquia, y que podríamos ver cuáles son los resultados o cómo están, si están satisfechos con esta figura. Y otros seis más, entre los que podemos destacar a Suecia, a Francia y a Holanda, en el que es facultativo. O en aquellos casos en los que las entidades hayan creado esta figura, pues se van a ver beneficiadas, por decirlo así, o van a ver rebajada la carga de notificar los tratamientos a la autoridad de control. Nosotros, como ya digo, no está regulado. Las empresas lo tienen, sobre todo, en el sector de grandes tratamientos de datos o aseguradoras, donde yo, por lo menos, los he podido ver. Y ahora tenemos el Reglamento General de Protección de Datos. Es una propuesta que realiza la Comisión en el año 2012 y que lo que busca es modificar, sustituir a la directiva del 95. Como veis, cambia totalmente el marco jurídico de una directiva en la que queda un margen de actuación a los Estados miembros para desarrollarlo a un reglamento que se aplica directamente por los Estados miembros, tal y como quede redactado y quede adoptado a partir del día siguiente de su entrada en vigor. Y en esta propuesta es donde se regula, o sea, se regula con precisión y con pormenoridad la figura del delegado de Protección de Datos. Esta figura del delegado de Protección de Datos, me voy a ayudar de mi chuletilla, que tenía ya ahí con el dato, pero bueno. Esta figura, a ver, por aquí, te la regula tanto para el sector privado como para el sector público. De hecho, el reglamento no distingue entre el tratamiento de datos del sector público y del sector privado y te dice que en el sector público siempre tiene que haber un delegado de Protección de Datos. Y en el sector privado hay excepciones. Las excepciones que la Comisión ha valorado son relativas al tamaño de las empresas, empresas de menos de 250 o menos empleados. El Parlamento, en su posición, lo ha corregido, y como me decía Cristina, a aquellos que sería obligado en aquellos casos en los que se trataran más de 5.000, datos de más de 5.000 interesados, en un periodo de 12 meses, también siempre va a ser obligado en aquellas actividades de tratamiento de datos en las que, por su naturaleza, alcance o fines, se requiera un seguimiento periódico y sistemático de los interesados. Aquí he de reconocer que no sé muy bien lo que quiero decir, qué datos son y cuál va a ser ese seguimiento periódico y sistemático por parte de los interesados, son los afectados. O, y el Parlamento a su vez ha añadido, es decir, bueno, siempre y cuando se traten datos sensibles, los datos especialmente protegidos y que yo creo que están en la mente de todos. O también cuando tratemos videovigilancia a gran escala o datos de menores o datos de empleados a gran escala. Esos son los elementos que van a determinar que sea obligatorio la figura del delegado de protección de datos del DPO en las entidades privadas. También la posibilidad, y te lo busca, de tener un delegado de protección de datos común en aquellas entidades en las que, por ejemplo, la administración pública, en los sectores públicos, es un sector yo creo que propicio para que una figura de este tipo fuera común o también agrupaciones de empresa. El Parlamento aquí lo que añadió, es decir, bueno, si estamos hablando de un grupo empresarial en el que hay filiales, filiales sucursales en distintos estados de la Unión Europea y van a tener un solo DPO, pues queremos que al menos haya uno o que tengan los ciudadanos de ese estado miembro, de esa entidad, de dirigirse a ese DPO, que tengan uno por entidad en cada estado en los que estén representados. Y eso fue lo que añadió el Parlamento. También, evidentemente, aquellas entidades que no están sujetas a la obligación de tener un DPO, pues lo pueden crear con carácter facultativo y lo pueden introducir en sus entidades y en sus organismos. ¿Qué más tengo yo por aquí? Bueno, sí, importante, ¿quién va a ser un delegado de protección de datos o cómo se va a elegir? El reglamento te dice que el delegado de protección de datos tiene que ser elegido de conformidad o, bueno, atendiendo, más que de conformidad, a sus cualidades, al conocimiento de la legislación y prácticas en materia de protección de datos. Yo creo que la legislación no solo va a ser de protección de datos, sino que, teniendo en cuenta en el sector en el que nos movemos, otras, como puede ser laboral, como puede ser legislaciones sectoriales, se han de tener en cuenta. Experiencia en protección de datos o consultorías, el problema es quién y cómo se va a medir. De eso no se dice nada, el reglamento o la propuesta de reglamento no dice nada, y sí que es cierto que deja a la Comisión Europea la posibilidad de que a través de actos delegados lo desarrollen. Actos delegados que, voy cambiando e introduciendo lo que dice el Parlamento, que el Parlamento se ha encargado de reducir al máximo los actos delegados, que son actos nuevos a partir del Tratado de Lisboa, los actos delegados, porque lo típico de la Comisión son los actos ejecutivos. ¿Qué más? Que tenga también capacidad para ejecutar las tareas que le encomienda, en vez de que es el artículo 37 del reglamento, le encomienda una serie de funciones mínimas y de tareas mínimas porque tenga capacidad para hacerlo. Aquí, en esa capacidad, yo tenía, y quedaría en la presentación, algo que me parece importante, que es conocer la organización y, sobre todo, de alguna manera, pasar desapercibido, que no sea considerado como un obstáculo para la organización, porque una de sus características y lo veremos ahora, va a ser, o está descrito así, la independencia. Y, como decía, quién va a controlar o quién va a esos conocimientos, no lo establece el reglamento. ¿Qué más os quería comentar en esta presentación? Bueno, en el Estatuto del Debado de Protección de Datos, lo importante, lo característico es la independencia. La independencia que se logra con varios principios, uno de ellos son los de los mandatos, o el reglamento nos habla de dos años y prorrogable, el Parlamento habla de cuatro o dos años prorrogables a su vez, que no han de recibir instrucciones de ningún tipo, que han de reportar solamente a la dirección. Eso dice el reglamento, la comisión, el Parlamento añade a la dirección ejecutiva y, a tal efecto, nombrará un representante de esa dirección ejecutiva con el que se relacione directamente con el Delegado de Protección de Datos, que no puede ser removido de su cargo antes de la finalización del tiempo, salvo porque hayan cesado los requisitos o hayan desaparecido los requisitos por los que se le nombró, que el responsable del tratamiento, y ojo, el encargado del tratamiento, porque el reglamento permite que haya DPOs, tanto en responsables del tratamiento como en empresas que presten servicios y sean encargados del tratamiento, que cada vez es más habitual, pues le tienen que facilitar todos los medios para cumplir con su tarea, los recursos materiales, técnicos y recursos humanos, en el caso de que así fuera necesario. ¿Qué más tenía por aquí? Y, bueno, otro punto, otra característica de su independencia es que su nombramiento ha de ser comunicado a las autoridades de protección de datos, por lo cual tendremos que llevar un registro, una referencia de todos los DPOs que hayan sido nombrados por las distintas entidades. Y acceso de los ciudadanos, de los interesados a él, en cualquier cuestión que tenga que ver con tratamiento de datos. Rápidamente, porque si no me voy a cargar el debate. ¿Vamos bien? Bueno, eso. Bueno, pues, ¿qué te dice también el reglamento? Bueno, aspectos que el reglamento te dice, o la propuesta de reglamento, que el responsable del tratamiento, el responsable habrá de velar porque el DPO se involucre adecuadamente y desde el primer momento en todas las actividades de protección de datos. Aquí incluimos actividades que formarían parte de ese nuevo concepto, ese nuevo enfoque que da la propuesta de reglamento, que es el de la accountability, como son, por ejemplo, la privacidad del diseño o por defecto, como son evaluaciones de impacto, las PIAs, o como pueden ser notificar brechas de seguridad. Se tiene que estar involucrado. Es una persona que su función va a ser la de velar, es la de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Se me olvidaba, porque yo creo que fue una parte de su estatuto de una de las funciones, que el delegado de protección de datos puede ser tanto interno como externo. Puede ser como consecuencia de un contrato de prestación de servicios o puede ser un miembro de la organización. Lo que hay que preservar es esa independencia en todo caso. Y si es miembro de la organización, que no pueda haber un conflicto de intereses si, por lo que fuera, cumple esa función parcialmente. Es un part-time y tiene que compaginarlo con otras tareas. Funciones, como decía, yo creo que son sensibilizar, informar y supervisar al responsable y al encargado, en su caso, o al encargado del cumplimiento, asesorario para el cumplimiento del reglamento de protección de datos. Informar, el Parlamento yo creo que introduce, no me quiero equivocar, introduce también la obligación de informar a los empleados de quién es y del cumplimiento que se está llevando a cabo de protección de datos. Y luego una gran parte de sus competencias son competencias de supervisión. Competencia de supervisión, pero no de ejecución, porque la responsabilidad va a ser de ser responsable del tratamiento, que es el que va a decidir sobre el contenido, fines y tratamiento de los datos personales. Bueno, pues supervisar desde la asignación de responsabilidades, material de formación, la realización, como decíamos antes, de evaluaciones de impacto, de tratamiento de datos, la solicitud de autorizaciones o consultas a la autoridad de control en aquellos tratamientos que el reglamento establece como que es necesaria su consulta, también tiene que estar implicado, tiene que, en definitiva, velar por ese cumplimiento y ser punto de contacto con la autoridad de protección de datos. La autoridad de protección de datos, en otros artículos se le nombra, con quien va a entrar en contacto, por ejemplo, en el caso de una brecha de seguridad, va a ser con el DPO. Con quien va a entrar en contacto en el supuesto de una solicitud de consulta, no solicitud, sería de una consulta o de una solicitud de autorización para transferencias internacionales de datos, va a ser ese DPO. El DPO va a ser público, de público conocimiento, y va a ser a quien se van a dirigir todas aquellas personas, todos los interesados, para ejercer sus derechos en materia de protección de datos. Luego, su exposición, probablemente, es publicada. ¿Qué problemas podría plantear? Yo, para preparar esto, me he fijado en el DPO que tienen las instituciones comunitarias. El Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea establece obligatoriamente la figura de un DPO por cada una de las instituciones europeas. Y allí la autoridad de control es el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Entonces, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, en un momento dado, envió una carta a las distintas instituciones, diciendo cuál sería el perfil, a quién se debería nombrar, que en este caso sería preferible, en este caso, que fuera una persona interna de la organización, porque ya conocía la organización, conocía los métodos, los procesos, pero que una de las cuestiones era dónde se ubicaba y a quién se designaba, aparte de estos conocimientos. Por qué no puede recibir instrucciones de nadie y se podía ver a alguna persona condicionado, subjetivamente, dependiendo del nivel que ocupara en la estructura jerárquica, por personas que estuvieran en puestos más altos, de que le pudieran sentirse como coaccionado, o si no coaccionado, pues por lo menos atender lo que le pudieran decir. Se cuidó muy mucho de quien fuera, uno de los DPOs que ha sido en la Unión Europea ocupaba un cargo altísimo, me imagino que eso tiene que ver con evitar interferencias y garantizar su independencia. Y yo no quisiera decir, quizá nada más, no, una cosa, por favor, Cristina, una cosa porque, bueno, es su no designación en aquellos casos en que sea obligatorio constituye con la regla de reglamento falta grave. El Parlamento es uno de los elementos que a la hora de sancionar o de encontrar una infracción lo va a tener en cuenta, entiendo que para bien. Y lo que sí quiere decir es que el Consejo Jai del año 2013, de marzo de 2013, pidió continuar avanzando los trabajos en esta figura, pero desde el punto de vista de la voluntariedad. Eso me imagino que es conocido. Entonces, ahí quizás se vaya a cambiar, veremos cómo sale el reglamento, si va a salir como la figura obligatoria que contiene la propuesta de la comisión o si va a quedar al final opcional dependiendo de las redes nacionales. Y yo quizá con eso no sé si está situado, cualquier cosa, a vuestra disposición y disculpad el fallo que lo tendréis. Bueno, ahora voy a repetir las preguntas porque vamos un poquito cortitos de tiempo y vamos a empezar con Ana. Y seguimos en este turno para acá y luego os daré el remate hacia el otro lado. Las preguntas son, en vuestra opinión personal, cada una de vosotras, ¿cuáles son los beneficios reales para una empresa el tener una figura de DPO? Y desde un punto de vista práctico, ¿qué requisitos, en vuestra opinión, debería de cumplir ese DPO? Y la tercera es, en vuestra opinión, ¿qué tipo de ayudas o alicientes para las empresas deberían de incluirse en el futuro reglamento para fomentar la figura del DPO? Aquí ya que tenemos al regulador, aprovechamos. Gracias, Cristina. En primer lugar, bueno, es que se le ha hecho nada. Los beneficios para la empresa, los dos modelos que tenemos hoy en día son muy distintos. El modelo alemán, en el que, según mi punto de vista personal, el DPO simplemente es un brazo de la autoridad, metido dentro de la empresa, pagado por la empresa, y por lo tanto con una serie de labores súper estrictas de cumplimiento y muy tasadas por la ley. Queda lejos de lo que se percibe como generalmente en el nuevo reglamento como un DPO que es un responsable de privacidad a nivel general, que está involucrado en la dirección de la empresa, en el negocio, privacidad por diseño, o sea, una serie de cosas que caen fuera de lo que es hoy en día. Si a mí me preguntas cuáles son las alicientes para una empresa o las ventajas del DPO estricto al estilo alemán, pues que te libera de una serie de obligaciones jurídicas que podrías cumplir de la forma, pero creo que es mejor cumplir de esa forma. Y el otro, desde luego, muchísimo más beneficio para la empresa que demuestra un compromiso con el cumplimiento con las normas de privacidad que va mucho más allá de lo que se exige por la ley. Entonces, si la nueva figura va a juntar las dos visiones que tenemos hoy en día, creo que los alicientes para la empresa se juntan los unos con los otros. ¿Qué debe cumplir? Pues si solo queremos una persona que vigile el cumplimiento legislativo y sea, perdón por la expresión, el brazo de la autoridad, necesitas un perfil distinto, que si lo que quieres es una persona integrada dentro de la dirección de la empresa, que monitorice la estrategia y que diseñe y acompañe a la dirección el desarrollo de una estrategia de protección de datos que se aplique para toda la empresa. El perfil será muchísimo más con una interacción social y mucho menos visto como una necesidad, peor percibido un DPO estrictamente lo que es en el cumplimiento de las obligaciones alemanas. ¿Qué tipo de ayudas o alicientes deberían de incluirse en el futuro reglamento para potenciar esta figura de DPO en las empresas? Y como tú muy bien dices, todo el tema de cumplimiento, que creo que es muy necesario si lo que queremos es adecuar la protección de datos a la empresa, a nuestra realidad y a nuestro día a día. La revisión personal es un poco conflictiva porque es muy difícil encontrar un aliciente para nombrar un DPO obligatorio que si es un empleado interno no se le puede despedir durante un periodo de tiempo, no solo cuando cesa su trabajo como DPO, sino a posteriori, como es en el caso de Alemania. Entonces, ¿aliciente para la empresa? Como empresa, ¿qué quites eso? Claro, entonces pierdes la efectividad de la medida, con lo cual es muy difícil en ese caso. Medidas, dejarlo opcional, que la empresa decida que si quiere al modelo francés o al modelo holandés, si quiere tener esa medida de cumplimiento y además otorgarle las demás labores de estrategia de diseño de la privacidad en el desarrollo de las labores de la empresa, o no, dejarlo opcional para mí sería el mejor aliciente. Sí, gracias. Muy interesante lo que has dicho. Yo creo que a día de hoy en IBM, yo trabajo en IBM, soy DPO para España y llevo también como un poco al coño. Algunos otros países, al sur de Europa, tenemos una red de DPO en toda Europa, en IBM, entre otros países en Alemania. Entonces, en IBM lo que hemos optado es poder hacerlo, o sea, no solo un rato, como comentaba antes, sino que tenga unos poderes para llevar a cabo las políticas de protección de la empresa. Y, sobre todo, para que implemente todas aquellas novedades, exigencias que vengan de la legislación, o bien de… Vale. ¿Me oís mejor ahora? Sí, yo creo que sí. Entonces, creo que el primer beneficio para la empresa es de tipo organizativo. Tienes una cabeza visible, un responsable de la materia, alguien que va a hablar y que va a dar la cara con respecto a todos los temas de protección de datos delante de los trabajadores, en el comité de empresa, frente al legislador o la autoridad de protección de datos del país. Y que, además, en España, concretamente, se hará cargo de revisar las acciones que se deriven de la autoría bienal, de revisar que el documento de seguridad esté en condiciones y, si hay alguna acción que llevar a cabo, pues, sea asegurada de que así se haga. Además, asesorará a la empresa y pondrá en práctica toda la política de protección de datos. Y, en cuanto a los derechos ARCO, supongo que los conocéis, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pues, se encargará de coordinarlos y que se dé una respuesta efectiva a estos derechos, en su caso, si es que alguien los ejerce. Entonces, creo que los beneficios para la empresa… Ah, y hay uno más que hace poco he visto. En algunos concursos públicos, si tienes un DPO, te dan puntos. O sea que, bueno, está bastante bien. En cuanto a los requisitos que debería tener un DPO, dado que, tal y como parece que va a quedar la figura del DPO en el próximo reglamento, va a ser obligatorio para la administración y, además, va a estar al mismo nivel de los directivos o ejecutores, pues, parece que esto va a ser un grupo A, claramente. Por lo tanto, entiendo que tendrá que ser un licenciado en alguna carrera. Actualmente, los que llevamos a cabo estas tareas como DPO, somos licenciados en Derecho, muchos y otros ingenieros informáticos. Así que, parece que por ahí ya andan los tiros. No obstante, en principio podría ser cualquier licenciado que tuviera, eso sí, los conocimientos adecuados. Para eso han surgido ya varias certificaciones, que creo que también es más que aconsejable que tenga alguna de las certificaciones. Y ya hay distintas, además, están saliendo distintos tipos. Pues, en función del tipo de compañía que lleve, pues, será aconsejable una u otra. Por ejemplo, pues, la que hay europea, pues, si es un DPO que tiene responsabilidades en otros países, pues, parece la más aconsejable. Si solo en España, pues, hay dos actualmente en España que están muy bien y que valdría perfectamente. Además, tendrá que tener una, conjugar una serie de conocimientos teóricos, legislativos y prácticos desde el punto de vista técnico. Y ahí tenéis mucho que decir vosotros y que ayudarnos, sobre todo, a los que tenemos un background legal. En cuanto a los soft skills, pues, debe ser alguien que tenga capacidad de mediación, porque muchas veces va a haber que mediar, que tenga, bueno, pues, que sepa hablar en público, porque va a tener que formar muchas veces a los trabajadores de la compañía, a los empleados. Y me parece también muy importante que hable inglés, porque, al fin y al cabo, si vamos a tener la ventanilla única al final o incluso en la interacción con otras autoridades de protección de datos de Europa, pues, utilizaremos el inglés. Así que me parece que es importante. Y yo añadiría que sepa gestionar crisis, que yo creo que cada vez va a ser este tipo de temas más importantes, teniendo en cuenta lo que nos van a… todo lo que está ocurriendo en temas de ciberseguridad, todo lo que está ocurriendo en temas de data breaches, yo creo que es muy importante. Sin duda, sin duda. Y, además, no servirá un recién licenciado. Tendrá que ser alguien que tenga experiencia, conocimientos, que conozca muy bien cómo funciona la empresa, quién toma las decisiones, dónde se llevan las políticas, para poder hacer de una manera efectiva su trabajo. Si no, no puede hacerlo. Y, bueno, nosotros en la compañía tenemos un palabra, que es el señor Iti. Bueno, pues, tiene que ser alguien en la compañía que tenga este señor Iti. Y, sin más, pues, te doy paso a ti. Muchas gracias. No sé si se me oye. Tienes que ponérselo cerca, Paloma. Cerca. Ahora sí. Bueno, yo trabajo… yo soy Paloma, trabajo en Mondelez International, que era antes que era Futs. Y, digamos que soy la única no experta en este panel en temas de protección de datos. Pero creo que represento muy bien a muchas empresas que, obviamente, en el ejercicio de su actividad diaria, tienen que tratar con datos personales, pero nuestra actividad principal no es tratar con datos personales. Nuestra actividad principal es vender chocolate, vender galletas, vender queso. Entonces, el foco del negocio está claramente dirigido a lo que es nuestra actividad principal. Dicho esto, además, no somos una empresa… la matriz de la empresa no está en España. La matriz de la empresa está en Estados Unidos. La empresa tiene más de 100.000 empleados por todo el mundo. Es cierto que todo el approach en la organización de la empresa y en los recursos que disponemos se sientan a nivel… con una perspectiva global, pero desde la perspectiva americana. Y eso sí, con respeto a la diversidad y a las normativas locales de todos los países en los que estamos presentes. Entonces, no somos una empresa de 250 empleados o de 5.000 interesados, afectados. Es decir, no se trata de si la figura del DPO es obligatoria o no para nosotros. Es decir, yo creo que ese es un punto que queda fuera de la cuestión. Si el nuevo reglamento se aprueba, mi opinión es que sí, hará falta una figura del DPO. Y me gustaría que esa figura, ya que puedo pedir hoy aquí, la pudiéramos diseñar en las empresas de la manera que consideremos más adecuada a las características nuestras. Si nosotros no somos una empresa experta en tratamientos de datos personales, para nosotros lo que sí que es muy importante es que los proveedores de servicios, de productos tipo Cloud Computing, Microsoft o servicios de correo electrónico, etcétera, ellos son los que tienen que de verdad tener muy bien trabajados sus productos o los servicios que ofrecen para que cumplan con el reglamento. Porque nosotros en eso no vamos a ser expertos, ni queremos ser expertos. Entonces, para mí la figura del DPO en general, bueno, pues plantea más que beneficios de momento, muchas dudas, nosotros acabamos de nombrar hace escasamente dos semanas a una figura de DPO a nivel global en Estados Unidos y está por definir, o al menos a mí no me han preguntado, es decir, alguien nos contará cómo va a ser la estructura organizativa y cómo eso va a afectar o va a caer en cascada hasta todos los países. Entonces, ¿qué me gusta del DPO? Que es un experto, que es independiente, que va a reportar a la dirección, es decir, que va a tener poder de verdad y poder de decisión, con lo cual es el concepto de seniority que comentaba Flora. Y que cuenta con los recursos adecuados, otra vez otro concepto abierto, y que va a ser la persona de contacto no solo para consumidores y derechos arco y para ser el interlocutor de la agencia, sino que va a ser la persona de contacto interna, es decir, que todo el mundo tiene que ser consciente, y es un tema cultural, lo habéis dicho antes algunos ponentes, a mí me ha gustado mucho la exposición de Nelson porque refleja perfectamente todos los problemas que se nos plantea en una empresa, por ejemplo, como la nuestra. Pero bueno, plantea dudas. ¿Quién y cómo se va a definir a ese experto? Pues yo creo que al final debería ser una persona con capacidad de organizar y de decidir dentro de la empresa. El que sea independiente, ¿qué significa? Pues que su palabra es la ley, que es que ahora en muchas ocasiones cuando alguien da el advice de tipo protección de datos, ese es el último factor dentro de otros muchos porque el negocio lo que quiere es vender chocolate. ¿Qué? ¿Dónde va a estar? Que va a reportar a la dirección. ¿A la dirección de dónde? ¿A la americana? ¿A la europea? ¿A la española? Nosotros obedecemos, digamos, nuestra dirección está fuera. ¿Y cuáles son los recursos que tenemos que darle a ese DPO? Dice, esos recursos. ¿Y qué pasa si en la empresa los recursos son limitados? Si no hay ni tanto dinero, ni tanta gente, ni tanto tiempo para el tratamiento de los datos cuando no es nuestra actividad principal. Entonces, que sea la persona de contacto significa que haya una persona que tenga que centralizar toda la información, la formación, todo lo relativo a la protección de datos. Tened en cuenta que en las empresas hay muchísimos otros departamentos que tangencialmente, o sea, ahora, por ejemplo, mi sensación es que todo está disperso en distintas funciones. Marketing trata los datos de consumidores, recursos humanos trata los datos de los empleados, control interno vigila el proceso y organiza las auditorías de los internos y los externos. Tenemos compliance officers que se ocupan de todo el cumplimiento normativo y la protección de datos es una pata dentro de ese programa de cumplimiento y de integridad. Entonces, el quién es ese DPO, yo creo que lo mejor que puede hacer el reglamento es dejarnos la libertad a las empresas de decidirlo. Y de alguna manera aquí dependeremos todos de las autoridades y las autoridades, si se aprueba el reglamento, nacionales, tendrán que ponerse de acuerdo entre ellas para adoptar unos criterios comunes para que cuando exista esa relación entre empresa privada y autoridad, la autoridad sea capaz de decirnos, pues mira, vosotros para vuestras necesidades, vuestra actividad, vuestro sector, vuestro tamaño, vuestros recursos, habéis organizado una estructura de DPO válida, que no será la misma para nosotros que para IBM o para Amadeus. ¿Cuál es el requisito ideal por pedir? Yo creo que el DPO tiene que estar dentro de la compañía, pertenecer a la organización, que tiene que tener un equipo multidisciplinar a su cargo, con técnicos, con formadores, etcétera, que tiene que tener los recursos para poder implantar medidas internas y para poder acudir a externos expertos, porque es que la vida es especialización y por mucho que sea una persona con unos amplios conocimientos personales, tú no puedes, yo creo, dejar en un DPO persona física, por muy multitask que sea, toda la responsabilidad. Yo creo que hay que pedir ayuda donde está el experto. Y por último, con poder sobre el resto de las funciones, con capacidad de decirle que no al de ventas, al de marketing, al de sistemas, al de Estados Unidos, cómo gestionar la toma de decisiones. Y eso abre un montón de dudas y debates. ¿Qué le pediría yo, por decir solo dos cosas, al que tenga la última palabra cuando escriba ese reglamento? Yo diría que definieran bien cuál es el nivel de diligencia exigible que tiene que tener un buen DPO. Y dos, que separe bien lo que es la responsabilidad del empleado en el tratamiento de los datos personales en su actividad diaria, del DPO y cuál es su función de supervisión, formación, etcétera, y de la empresa, porque la empresa es al final la responsable. Si además me dejan pedir una tercera cosa, diría, establezcanse sistemas de verificación de los servicios que emiten los proveedores de servicios que están globalizados, estandarizados, tecnologías, herramientas, porque yo nunca voy a saber cómo funciona la nube de Microsoft o de cualquier otro, o de IBM, o de… me lo tienen que decir ellos. Entonces, si estás a merced, dejas de ser responsable en el momento en que contratas a un determinado prestador de servicios, porque eres incapaz de ser tú el que le exige al encargado, un nivel de diligencia en el sentido técnico. Podrás hacer un contrato con unas cláusulas que podrán ser muy largas o muy cortas, seguir el modelo o no, ser papel mojado o no, el papel todo lo aguanta. Pero, desde el punto de vista legal, lo que es importante es que ese prestador de servicios sea de calidad, sobre todo si los servicios se prestan a nivel global, donde es independiente de la regulación local concreta de cada uno de los países. Pero no quiero enrollar más. ¿Qué hacemos con esto para que no se acople? Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar una vez entre técnicos más que entre compañeros abogados, porque nosotros siempre nos lo contamos todo. Mi nombre es Inmaculada García y yo trabajo y he trabajado toda mi vida, tengo que decirlo así, que esto es muy raro, en Compañía Española de Petróleos. Es la segunda petrolera del país y somos muy pequeñitos al lado de Repsol, que es la grande. La preocupación en una empresa de este tipo de productos, gasóleos, gasolinas, productos químicos, es estar cerca de los clientes, que son los ciudadanos, en las gasolineras, cuando llevamos la botella de gas y estos productos donde nos deja competir Repsol. También somos muy conocidos con las tarjetas de fidelización. En las gasolineras y todo esto. Bien, me ha parecido súper interesante lo que cuentan todos mis compañeros. No voy a repetir porque si no sería un poco aburrido para todos. A los no juristas, si quiero así hacer una pequeña precisión, un reglamento europeo es una cosa seria. Es como una ley para todos los europeos. Tiene, como decimos todos los juristas, efecto directo. Por lo tanto, va a suponer que desaparecen las LOPD y todas las leyes que van a tener los países europeos si este proyecto sigue adelante. Sabemos que va a ser lento, que va a tardar, que habrá un periodo hasta que entre en vigor en todos los países. Pero quedaros con esto los no juristas. Es como una ley a la europea. Eso es importante. La Unión Europea hace aquí una apuesta muy valiente. Y que lo ha tenido que pensar. Porque ya, como se ha comentado, algunos países tienen esta figura en su legislación interna de modo obligatorio. En otros no tanto. Pero las instituciones de la Unión Europea ya han probado esto. Parece que las ha debido ir bien. Esperemos que esas reflexiones se lleven al texto final del reglamento, que al final va a ser lo que nos obligue. Creo que el DPO tiene que ser, yo lo definiría, un coordinador ejecutivo dentro de los grupos de empresa. Que esto es lo que nos interesa a los grupos de empresa medianos o incluso a compañeros que, como están aquí representados, trabajan para grupos de empresa más multinacionales. Coordinador ejecutivo. ¿Y coordinador de quién? Pues de los profesionales que están en las distintas áreas, como han comentado mis compañeros. Recursos humanos, marketing, ventas. Todas estas personas que a veces se dirigen a ti y no saben cómo y siempre es el miedo. Bueno, al final, ¿qué opinas? Pero si es un coordinador ejecutivo va a tener la última palabra. Creo que eso nos interesa. Nos interesa a los que llevamos luchando en esta función ya muchos años. Los beneficios reales, nos preguntaba nuestra moderadora. Pues creo que los beneficios van a ser mayores en empresas grandes o en grupos grandes. Sobre todo en grupos internacionales. Beneficios sobre todo para que todos podamos tener unas mismas políticas implementadas. Y que cuando se adquiere una nueva empresa, enseguida podemos alinearla con lo que allí ya se está haciendo. Parece que eso llega el nuevo y hay que ponerle los deberes, las tareas. Si lo tenemos claro, si esas políticas son claras, más fácil será incorporar una nueva sociedad. O si esa sociedad pasa a ser vendida, pues ya irá con las pilas bien puestas para su próximo comprador. Para el nuevo grupo donde se incorpore. Este es el primer beneficio. Me parece también muy importante un beneficio formal que a veces no lo valoramos tanto. Y es que se puedan conservar bien todas las documentaciones que la agencia nos pide, los registros de ficheros. Aunque quizá el reglamento parece que los va a evitar. Y sobre todo todas aquellas pruebas informáticas o papeles donde podamos de verdad demostrar que hemos cumplido con el ejercicio de los derechos. Con que mantenemos una buena interlocución con las cartas que se mandan con un estilo comercial, pero que detrás están las cesiones de datos. Y todos estos aspectos formales que a veces cuesta y que están aquí o allá en los grupos de empresa nos cuesta. Nos cuesta mucho. Y también importante diferenciar las funciones que están ahora aquí y allá. Y al menos en mi grupo de empresas el problema está sobre todo con auditoría interna. Que van ahí inspeccionando y se arrogan las facultades de enseñar, de rectificar. Vamos a separar esto porque todo es importante pero debe andar coordinado. Hasta ahora muy optimista, pero voy a ser pesimista en una cuestión. ¿Qué tipo de ayudas o alicientes deberían incluirse en el reglamento? Soy pesimista. Creo que es muy difícil que al final pueda salir algo que realmente obliga a todos. Son demasiados países, demasiados intereses y ayudas o alicientes. Me ha gustado oír esto de que dan puntos en los concursos y tienes DPO. Bueno, pues ya salgo en Derecho Interno o en nuestro país. Pero creo que va a ser complicado. Ya es bastante con establecer que el DPO sea obligatorio. Creo que no va a existir, lo siento, un DPO a la carta. Creo que esto es complicado porque perdería empuje o por lo menos creo que la Unión Europea no se lo está planteando así. Y acabo rápidamente. Se ha hablado de las cualidades, el perfil profesional. Yo trabajé antes en estos temas en recursos humanos y selección de personal, aun siendo abogado, jefe de personal, estas cosas. Entonces creo que se ha definido un perfil del DPO casi excelso, casi divino. Realmente tendrá que hacer milagros, pero se pide mucho. Creo que se ha definido un perfil muy, muy alto y el reglamento va a rebajar, va a rebajarlo porque nadie va a ser Superman para llevar este puesto. Me ha parecido interesante lo que apuntaba Paloma sobre definir las responsabilidades. Esto sí es interesante porque si no a ver quién se va a atrever. Yo lo siento, soy una persona en una misma empresa, en un mismo grupo de empresas toda mi vida y creo que tiene que ser alguien interno para de verdad conocer el negocio. Sin perjuicio de que sé que hay titulaciones que capacitan perfectamente certificaciones y que quizá hay que alentar a que las empresas en plantilla contraten su DPO y busquen al mejor. Sobre todo al mejor. Quiero solo recordaros que me ha sido bastante interesante para mis reflexiones un libro que podéis encontrar en internet, no sé si está en la sala, si es muy conocido, poco conocido. A mí me ha servido. Es unos comentarios prácticos al reglamento que ha escrito Javier Sempérez Amaniego, que lo encontráis online y que no solo habla del DPO sino de otras cosas. Está escrito 2013, pero bueno, quiero por lo menos mencionarlo porque a mí me ha ilustrado bastante. Muchas gracias. Yo soy Elena Mora y esto de hablar de la última pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconvenientes pues ya se ha dicho todo. Yo trabajo en MAFRE, compañía aseguradora que por supuesto pues realiza muchos tratamientos de datos. Yo creo que todo lo que había que decir se ha dicho de una manera o de otra y no era por entrar en que sí aportar algún aspecto adicional. Una cosa que comentaba Julián antes, nos estamos planteando las ventajas de tener un DPO y comentaba Julián, oye, no perdamos de vista que esto no es nuevo, que realmente existía esa obligatoriedad. En España no teníamos como tal la obligación de tener DPO, sí responsable de seguridad y precisamente, y yo pienso por las ventajas que supone el tener esta figura que vele por el cumplimiento, por un ser garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos, es por lo que muchas compañías, llamémosle la forma que se llamen, realmente habían adquirido o adherido esas funciones o esas responsabilidades que están establecidas al DPO. Porque el DPO realmente va a ser ese garante, esa persona que debe garantizar, velar por el cumplimiento de los datos, del tratamiento de los datos. Y ese es uno de los principales beneficios para mí de esa figura, beneficio que está entré en seco justamente en la propia función y en las propias responsabilidades que va a tener. Va a redundar en la imagen, en la imagen de una compañía, comentamos el hecho de que de puntos, pues al final es una cuestión de imagen, predispones a que realmente, si tienes un DPO, si tienes una figura que tiene asumidas esas responsabilidades, que están claramente definidas y una persona a la que le pones ojo, le pones cara, realmente al final te da una garantía, te da una garantía de ese cumplimiento por lo menos de esa necesidad o de esa preocupación por cumplir por la protección de los datos, la seguridad de la información y de los datos de carácter personal. Al final es que exista también una figura, pues unifica criterios, establece requisitos, establece unicidad, establece todo aquello procedimental, organizativo, técnico, que realmente tiene que ver con ese cumplimiento de la normativa. Realmente hay una preocupación y un área, un ente que realmente vela, se encarga y dirige todo lo que tiene que ver con protección de datos. Con lo cual para mí los beneficios, y como soy de las personas, no soy del mundo jurídico, sino del mundo de la seguridad, para mí los beneficios son inmensos en ese sentido y están alineados completamente con lo que llevamos además en España, pues viviendo durante mucho tiempo. ¿Qué perfil tiene que tener? Pues lo que se ha dicho, desde, en base a los requisitos a veces dices, madre mía, debe ser el superhombre o la supermujer, la superwoman. Y realmente es eso, es decir, mientras que se ha cuestionado muchas veces y durante mucho tiempo se decía si tenía que tener un perfil técnico, un perfil jurídico, si tenía, parecía que las últimas modificaciones justamente de las normativas, sobre todo de las exigencias del DPO, justamente inciden en ese tema. Es decir, no quedaba claro en el primer borrador y en las últimas modificaciones incidían en los conocimientos técnicos y la importancia de esos conocimientos técnicos y de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que va a tener que gestionar, participar en todas esas vías, en todos esos análisis, en toda la definición de los requisitos desde el diseño, la participación en la seguridad y en la privacidad desde el diseño, por defecto. Toda esa gestión de crisis que comentaba antes Cristina, esa gestión de incidentes de seguridad, esa comunicación que va a haber que hacer a las organizaciones y que va a haber que gestionar, comunicar, tratar, por supuesto transparencia de cara a los propios clientes, ya vemoslo como sean, de esas terceros de los que también mantenemos sus datos, seanse clientes, empleados, sean lo que sea. Entonces al final ese perfil que va a tener tiene que tener todo eso conocimiento, conocimiento jurídico, tiene que conocer perfectamente cuál es la normativa, tiene que conocer realmente cuáles son las leyes, ese reglamento europeo y no va a tener que basarse ya solo en las resoluciones o realmente los criterios de la agencia española de un país, estaríamos hablando ya a nivel europeo, con lo cual ese ámbito también se amplía. Con lo cual conocimiento legal, conocimiento de seguridad de la información, conocimiento técnico, que sea un buen comunicador, va a tener que comunicar a la alta dirección, tiene que ser, tiene que empatizar, tiene que garantizar y conocer muy bien el negocio, porque para garantizar la protección de la información, lo primero también es conocer qué es lo que hay que proteger y cuál es la mejor manera de protegerlo, gestionar esas crisis y en definitiva, por eso digo, si nos ponemos a enumerar, parece como que es el superhombre. Respecto a lo que se espera o lo que yo esperaría, que las ventajas que podría tener una compañía de cara a los organismos oficiales, a los reguladores, pues hombre, ya puestos a pedir, indiscutiblemente, y aquí ya sí que miro a Julián directamente, hombre, pues que se tenga una ventaja, es decir, que se presuponga al menos a las compañías en un momento de crisis, que además es cuando más necesitas en esas gestiones, es donde más necesitas esa credibilidad, que se presuponga o por lo menos se presuponga una buena fe, que se tenga un poco de cercanía, de relación directa con los organismos reguladores y con las propias organizaciones. Esa cercanía, tanto bidireccionar, es decir, que la agencia ante la duda, pues tenga donde acudir y que realmente acude a ese DPO y se lo sienta como una cercanía, como la propia compañía precisamente ante cualquier duda, cualquier tratamiento. Y que realmente apoye, y que sea una ventaja diferenciadora y que realmente se dirija en esa línea. ¿Tú quieres decir algo, Julián, para defenderte ante tantas damas? No, no, estoy encantado, no tengo que defenderme. Yo creo que han expresado… ¿Se oye bien? Sí. ¿Todo es muy bien? ¿No? Márcia, sí. Bueno, yo creo que lo han explicado, y además muy bien me han gustado tanto los perfiles, lo que esperan, las responsabilidades, los criterios. Yo solo quizás precisar los siguientes aspectos. Uno de ellos es que cuando hablamos de protección de datos, yo creo que se olvida, y como menos Helena, creo que todos los demás somos de derecho, estamos hablando de un derecho fundamental. Estamos hablando de un derecho fundamental. Y tiene la protección que la Constitución Española otorga a los derechos fundamentales y la Carta Europea de Derechos Fundamentales lo recoge como tal. A veces parece que estamos tratando de, bueno, pues esto hay que hacerlo, pero no, tiene yo creo que más profundidad o mayor calado. ¿Qué más quería decir? Bueno, en cuanto al DPO y los perfiles, Helena últimamente lo ha explicado muy bien, yo creo que es una mezcla. El reglamento ha querido coger de todo. Yo no sé si al final va a ser la persona que conozca todo. A mí me parece importante que conozca la organización, pero no olvidemos que también te permiten, en determinadas circunstancias, bueno, no en determinadas circunstancias, te permiten un DPO externo. Tendrá que conocer la organización o habrá que decirle eso. Cada organización, cada entidad, cada compañía lo tendrá que valorar. Tendrá que valorar si tiene que ser interno porque le va a proporcionar mayores beneficios o va a tener que salir al exterior. Eso sí que es importante. Pero, en todo caso, uno de los aspectos, sea externo o si es interno, sobre todo, es la independencia. La independencia, si significa que es el que va a mandar, pues es el que va a mandar, pero la independencia la tiene que tener garantizada. Y es por lo que va a velar los reguladores en los casos de los DPO. ¿Responsabilidades del DPO? Bueno, el DPO, desde luego, no es el responsable de sanciones administrativas, en este caso, que van a recaer, y con la regla del reglamento, la normativa actual, en el responsable del tratamiento o, en nuestro caso se permite y el reglamento lo coge, en el encargado del tratamiento. Entonces, de esas responsabilidades no va a ser el, digamos, acreedor. No se le van a poder imputar ese tipo de responsabilidades. Quizás sea bueno también ver que se le puede exigir a la compañía para acoger o designar a esa persona. Otro aspecto que me ha parecido importante, porque es capacidad de mediación. Capacidad de mediación. Las empresas van a tener que mediar y no ser visto como un obstáculo. No ser visto como un obstáculo, porque siempre, si a esto añadimos, bueno, aquí viene el de banqueo de capitales, el de la prevención, banqueo de capitales, el de prevención de riesgos laborales. Y ahora llega encima el de protección de datos para decirme lo que tengo que hacer. Pues estamos apañados. Bueno, vamos, va a tener que tener cintura. O sea, va a ser una persona que vaya a tener que tener cintura. ¿Qué más apuntar? ¿Qué se le puede pedir o qué le piden al regulador? Que le puede pedir al regulador un DPO, la figura. Yo aquí lo quiero ligar con lo que el otro día el director de la agencia, en la presentación de una guía sobre evaluaciones de impacto, sobre PIAs, dijo. Ahora mismo, con el marco legal que tenemos, si hay un expediente sancionado, se va a tramitar. Y se va a dilucidar la responsabilidad que corresponda. Pero se van a tener en cuenta. Yo creo que, en este caso, el DPO es una acción más del enfoque del reglamento de accountability, en el que se une la privacidad del diseño, privacidad por defecto, las brechas de seguridad, el DPO, el conservar la documentación y poder acreditarlo. Eso se va a tener en cuenta. El Parlamento lo dice en su informe final de marzo de este año, 12 de marzo de su posición. A la hora de sancionar, se tendrán en cuenta estos factores. La designación de un DPO, es decir, el que se han adoptado todas aquellas medidas conducentes a garantizar que el tratamiento de los datos es lícito y es con la regla de la ley. Es lo que puedo decir, como una que cuenta se tendrá como el resto de las medidas de accountability. Y seguramente está todo dicho. Si hay alguna pregunta, pues a vuestra disposición también. Pues muchísimas gracias a nuestro maravilloso panel de ponentes y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos aguantado en este tema tan jurídico. Y le paso la palabra a Antonio, que ya no puede más. Gracias. 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 Gracias.